Se salieron, porque llegaron otras mujeres, incluso hombres, y el informe que tengo es Es que en la casa que estaba tomada metieron alcohol y hubo inconformidades por eso al interior. ¿Se refiere a la CNDH, a la sede de la CNDH? Sí, y por eso hubo una decisión, y ahí es donde llegaba la señora esta que mencionó ayer, Claudia, a entregar los apoyos y hacer activismo. Es que en realidad la que llegó fue, Yesenia, no se salió, llegaron más bien a apoyarla. Sí, no sé cómo usted, pero lo que quiero comentarle en cuanto a eso es de que no hay mucha transparencia.